Muy buenas compañeros de Ruta, hoy nos vamos a quedar los tres disfrutando de este legendario Nake Up de Peterson. Pues aquí estamos compañeros de Ruta, saboreando este magnífico tabaco, esta magnífica propuesta inglesa de Peterson, Antiguos Dunhill. Está rico, está rico, en la primera encendida se nota en la mezcla inglesa, pero vamos. Los turcos orientales toman mucha presencia en principio, sobre todo. Hoy me tenéis que disculpar porque hay un catorro un poquillo interesante, incluso yo creo que se me puede notar hasta en la voz. Así que, si no ha atinado mucho, ya sabéis por qué es. Y aún así cumpliendo. Tabaco que teníamos muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de traer al canal. Primero, porque nos lo habéis pedido una barbaridad de veces. Segundo, porque es un tabaco realmente legendario, que pertenecía antes a los antiguos Dunhill. Y porque hace tiempo que nos sacábamos una inglesa y ya tocaba. Y esta es una propuesta, pues, increíble. Una mezcla de Latakia, orientales y perique. Aquí luego da un poquito más el detalle de con un ligero toque de perique. Latakia, oriental, tobacco with smile, lips and perique. Y Virginia. Es un, pues eso, es que es una mezcla, este, yo creo que hoy, este va a ser un vídeo que me van a reventar la caja de comentarios. Porque, ¿quién no ha probado el Nakeup? Por favor, comentarios. Y Dani, pues ahora ponen un vídeo que se vea un poco el tabaquete. O no. O no. Este tabaco se ha comprado a nivel nacional, Sergio. ¿Cuánto? 9,60, si no recuerdo mal. Un tabaco que, por menos de 10 euros, podéis encontrar en principio a nivel nacional. Este lo hemos visto muchísimas veces en muchos estancos. Sí, este es uno de los facilillos de encontrar siempre y cuando tengan un poquito de variedad y tal. Tabacos como este, como el Early Morning, son tabaquetes bastante fáciles de encontrar. Y de entrada tengo que decir que a mí ya me está gustando. Es un poquito más, le noto como más cuerpo y fortaleza que el Early Morning. A ver qué tal va la fumada. Y este es un tabaco que también tiene su clon en Robert McConaughey, que si no recuerdo mal y si no me corregís, creo que es el Coven Garden. Ese nos falta por probarlo, esa inglesa. Y bueno, esta fumada yo voy a hacer referencia un poco a Modesto Saleta, que hay un vídeo en el que dice que se queda con este. Dice, me quedo con el Ney Cap antes que con el Coven Garden. Quizás a lo mejor se refería al Dángil, no lo sé. Pero la verdad es que de entrada te voy a decir que estoy contigo, que es un tabaco muy bueno. Un tabaco muy sabrosete. Además se ha cogido el fuego enseguida. La lata hemos abierto, hemos dejado airear un ratito. Airear me refiero a eso, que coge un poco de oxígeno antes de cargar y... Y tú Dani, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Está muy callado. Yo como siempre calladito. A ver, se fuma bien, se ha encendido muy bien. La cieniza bastante bien. El sabor es un poco tirando fuerte. Se nota eso, como he dicho antes, esos orientales turcos. Yo por ahora el perique, cero, la verdad. Pero yo creo que los orientales lo suaviza. Sí, yo creo que lo tapan un poco. Con el perique lo suaviza en los orientales turcos, ya que el perique yo no lo noto ni por nariz, ni por buque. Al menos ahora en inicio. Yo creo que es como un condimento aquí. Ya lo pone además aquí en la parte trasera, que tiene un ligero toque de perique. Es más como... Es que aparte también, teniendo en cuenta que entre la taquia y el oriental turco, que son tabacos muy presentes, muy fuertes, creo que anulan completamente el perique. Yo, o sea, si tengo que notar un poco el perique, aún estando como estoy, creo que es ya una vez expulsado el humo por la nariz. Al fondo del todo es como que por ahí va. Pero sí que es verdad que no está muy presente. Yo por ahora no. Por ahora no, al menos. Tabaco que es ese deje de marroquina. De marroquina, exacto. Total. Cueros, ébanos, tienda de bolsos, de carteras, de piel. Ese toque de los dinamí me encanta. A mí personalmente me gusta mucho. Me pasaba también un poco con el Artisan Blend, que era como ese recuerdo a saco de estos matices. Pero así de entrada lo veo una mezcla muy equilibrada, muy redondita. Yo para mí lo veo mejor, al menos para mi gusto, lo veo mejor que el Artisan Blend. Ya que el Artisan Blend tiene una pega para mí bastante alta, que es que a mí me sabe bastante aceitoso. Y a mí el aceite, es que lo odio. Ese sabor de aceite lo odio. No por el tabaco en sí, porque el resto está muy bien, porque es como esto prácticamente. Pero esta, al no tenerlo, gana muchos puntos. Ya sabéis, nunca le ha niado una fritanga, porque no le ha entrado. Lo odio, lo odio. No le ha entrado la fritanga, ¿no? Pero bueno, eso es más. Hay mucha gente que a lo mejor le dice, pero ¿qué dice? Bueno, son percepciones. Son gustos, son gustos, y mirad lo que hay. También tengo que decir que también se suaviza un poco bastante, creo, el Atakia y eso, por el Virginia, el dulzor del Virginia. Ya que sí que lo noto un pelín dulcillo, pero sin que se suba mucho, la verdad. Que ahora lo comparas con un Old Dublin, que sí que era... Eso era dulce, dulce, y para mí me gusta más, la verdad. Pero realmente no le tengo que poner pedazos a este tabaco, la verdad. Ahora habrá que hacer un buen manidaje, ¿no?, con este tabaco. ¿Eh, Tito Sergio? ¿Eh, Tito Sergio? Es que se me ha llegado, Dani. Espera, gas de cargar la, el material. Creo que es capaz de llegar a jugar. A mí ya sí, aquí está. Por cierto, hoy saco mi Sabinelli, espérate que miro el modelo, la 611, que esta la tengo para los latakia 2, y como hacía un tiempecito que no lo fumábamos, que fuma genial. Siempre que la uso... ¿Qué tocamos hoy? Hoy seguimos con este macalán de 12 años que hay que terminar la última. Se nos alargan los licores. A mí las inglesas. Esto es como los cereales, hasta que no te terminas uno no puedes empezar los otros. De pequeño era la tradición, es verdad. La verdad es que a mí, personalmente, las inglesas con un whisky me encantan. O con café solo. Un lataqueado con un café solo, aquello así potente. Pero si estás con una inglesa, no te tomas el café solo, te tomas el compañero de la inglesa. Pues bueno compañeros de ruta, vamos a brindar por el chiste de Dani. Por si acaso lo dejo, antes de que termine de reírme porque si no lo voy a manchar. Me cago en la puta. Es que empecé igual, yo ahí... Venga, ahora sí. Venga, seguida por favor. En serio, por todos vosotros como siempre compañeros de ruta. A ver qué tal con el whisky. Entra muy suavecito. Es que, no sé, a mí me encantan las inglesas con una bebida seca así como el whisky. Hostia, le nota un montón de sabor a madera, whisky. Un montón de sabor a madera. Sí. Y el tabaco lo sube. Los ahumados del tabaco, esos ahumados guays del latakia o de la mezcla en general, los matices, los realza. De hecho, creo que los orientales turcos se han anulado completamente. Han bajado muchísimo. Se nota más por nariz, pero sí. Es más, ahora con esta mezcla me pasa como en otros tabacos que me saliva la boca. No sé si es ya solamente por el whisky o por la mezcla de los dos. Tengo que tragar todo el rato saliva ahora mismo. Riquísimo, eh. Joder, qué flip, me quedo encantado. Sí que es verdad que, yo al menos, que claro, a ver, mi opinión ahora mismo tampoco es que sea muy verídica, ¿no? Pero sí que es verdad que los orientales turcos es como que se me han ido completamente. Noto mucho más el latakia, ese toque de Virginia. Ese ahumado del latakia, sí. Estoy notando incluso ahora más dulce de Virginia. O sea, el latakia ha subido un pelín, el Virginia ha subido bastante más y los orientales turcos se han aplanado. Sí que es verdad, aún para estar mal, ¿qué estás? En boca, sobre todo el ahumado. Creo que yo, mi percepción, en boca el ahumado. Y por nariz, sí que al final, cuando sueltas el último humo, sí que te deja un poco más el toque ese de cueros y tal. Más leve, pero está ahí. Pero está muy rico. Interesante, la verdad. ¿Cómo puede llegar a mutar? Un tabaco con el mariaje, tío. Yo siempre tengo, me parece que ya lo dije en el Early Morning, de este realmente es un tabaco como, digamos, el dibujo indicaba o aconsejaba o daba a entender de noche. Es un tabaco, compañeros de luta, que lo habéis fumado más de noche y creéis que de verdad es un tabaco más para acabar el día o no tiene nada que ver. Dejad comentarios sobre esto, que es una cosa que... Yo creo que en diez minutos lo descubriremos. Si estamos como con el Black Iris, es que sí. Comentar que ahora es de Scandinavian Group o Peterson. Y a ver estos Peterson, ¿qué tal? Hay gente que aquí se ha abierto un gran debate. Yo creo que es día de volver a recordar ese debate de que hay mucha gente que dicen que no están a la altura de los Dunhill. Y yo creo que, bueno, a ver, es que... ¿Cuánto tiempo llevan los Dunhill en movimiento y en el mercado? ¿Cuánto tiempo llevan los Peterson? A ver, esto es como un BPA en pañales. Le queda que crezcan, que pillen, porque estas son las primeras tantas, por decirlo así. Bueno, yo tengo que añadir que está larga de tabaco. Cuando le he abierto, venía bastante bien, así que es verdad que igualmente si presionas mucho y aprietas mucho sigue haciendo un poquito de bola. Pero sí que es verdad que no, vienen como otros que... Entonces, teniendo en cuenta que se ha comprado un estanco en el cual sí que tienen una variedad bastante, no grande, pero fuera de lo normal, por así decirlo, para ser un estanco de labores y de tabacos y de marcas. Pero también es un estanco que dudo mucho que vendan mucho tabaco de pipa. Tendrán como mucho uno o dos clientes, yo cuando voy y poco más realmente, porque es un estanco que se centra más en el tabaco de cigarrillo y en el puro, que tienen una pequeña cava. Entonces, yo creo que esta latica de tabaco puede llevar ya bastante, bastante tiempo allí, porque aparte el make-up, siempre que voy a preguntar por tabacos de pipa, siempre me lo saca. Siempre tiene un montón de latas, o sea que realmente dudo que salga mucho. Estanco del pueblo. Este no es nuestro querido estanguria de Tarragona. Eso que tenemos en el pueblo, que bueno, que es lo que dices tú, van trayendo cositas. Es bueno porque te pasas un día, tienen ciertas labores, tienen tal, hay algunas que siempre están, como los Borkum Rift, como los Peterson. Los Wallarsen tienen bastantes que no tienen. El Wallarsen también los suele tener, el Deadly Morning y el Nightcap siempre los tiene. Bueno, son tabaquetes que recurrentemente los tiene, pero de vez en cuando tiene como cositas nuevas que van variando, etc. Y de vez en cuando me paso porque sí que es verdad que, pam, tres o cuatro latitas que no tenía antes y bueno, me las llevo. A mí me está gustando mucho. Y como he comentado antes, en la comparativa con el Coven Garden, modesto, si nos estás viendo, coméntanos si te referías al antiguo Don Hill. Y que tengo la curiosidad esa de si es en comparativa o con el, o ya lo que es el mismo Peterson, la receta actual, que prefieres uno a otro. Porque ese es uno que también quiero, me gustaría traer, el Robert McConaughey, el Coven Garden, si es el clon del legendario Nightcap me gustaría probarlo. Pero este me está gustando mucho, la verdad. Sergio, te tengo que dar la razón que el whisky te viene a la madera. Pero el sabor del whisky. Sí, el sabor del whisky, sí. Cuando ya te lo has tragado, es como que te viene un sabor a madera muy... Me he centrado tanto en el tabaco que no me he centrado en eso que comentáis. Ahora sí que voy a probarlo. Y bueno, y antes de proseguir el vídeo también, queríamos pediros... Bueno, más que pediros perdón, deciros que la semana pasada no llegamos a subir vídeos porque tuvimos... Bueno, ya sabéis que fue el día internacional de la pipa, tuvimos un evento ahí que pensábamos que íbamos a tener a tiempo, pero que al final no ha podido ser. Entonces se va a retrasar un poquito la salida de ese vídeo, pero sí que es verdad que teníamos algo bastante chulo preparado. Que lamentablemente se va a tener que retrasar, pero bueno, lo trairemos de igual forma. Y nada, y con mucha ilusión porque la verdad es que se vienen cosas muy chulas. Se vienen cosas interesantes y bueno, sí que es verdad que a veces cuando preparas un vídeo ya con una serie de... Con una complejidad, vamos a decirlo, en cuanto a tomas de grabación, tanto de audio como de... Sobre todo de enfoque en un sitio nuevo. Aquí tenemos la iluminación ya bastante controlada, pero cuando vas a un sitio nuevo y sobre todo si fuera de casa... Pues queremos intentar hacerlo con el máximo mimo y cariño. Y lo que comentaba Sergio, que no pudo ser cuando lo teníamos previsto. También nos tomamos esa semana un poco como, bueno, pues así vamos preparando. Pero esperemos que de verdad os guste mucho. Y os gustará. La verdad es que tenemos mucha ilusión y esperemos que todo salga guay, todo salga delante y traeros contenido que creemos que os va a molar y mucho. Y que sea el principio de muchas cosas. Este 2022 va a ser increíble. La verdad. Aparte de encuentros en directo con otros canales, que es una cosa que también ya hemos dicho. O sea, no es sorpresa que queremos empezar a hacer este año ya mucho más seguido. pues estas cositas que comentaba Sergio que por cierto, Peg, estamos esperando aquello que comentaste es que soy un desastre dijiste, bueno, si ellos quieren por supuesto que sí, tío bueno, aquello que nos comentaste, tú ya sabes lo hablado y pactado estamos esperando, señor Dr. Peg, pipa club o lo que sea esto, como dices tú un gran tío el Dr. Peg, la verdad el que no lo siga, que lo siga que lo siga, un pozo de conocimiento y tiene unas labores es más, pausa el vídeo vete al canal del Dr. Peg, pipa club y dale a suscribir, sí, la verdad es que sí y al de Fabián si no lo estás también y a todo, ya le diseño el hooker también es un crack de los rapes tenemos que empezar también a traer un rapecito la verdad es que sí bueno, yo ahora tengo salmón rape no, pero salmón sí espera que espere, madre mía que quieras pongo ahí un lomo de sal hombre, si tienes un poco de arroz yo, shashimi no, shashimi no tengo madre mía, cómo está hoy el tema pues sí, hombre, hay que hacer comunidad con los otros canales también el señor Comodoro, que no nos olvidamos de ti también, también con ti más seamos, más sumamos y más todo más presencia tenemos, más fuerte nos hacemos y más apretamos parece ser que lo de la pipa va como ganando un poquito de los estancos en las últimas visitas, como sí, en nuestro estanco querido como he dicho antes, tan Nuria de Tarragona nos lo comentó el que me suele atender y me dijo, sí, es como que hay gente que va viniendo me va pidiendo tabacos de pipa y digo, oye, ojalá que poco a poco entre todos hagamos un poquito esa fuerza y que esto, por favor, que se convierta en un símbolo del buen fumar claro, pues me está molando este este nail cap mucho está bueno, está bueno entre este y el hueses no sé, creo que me quedó este este es más potentorrillo, ¿no? quizás yo quizás me quedaría con el hueses porque no tiene el oriental turco es una mezcla inglesa un poquito más más ligera, está bien dicho, no sé el hueses más ligerito sí que el wintertime sí que, ostras el wintertime de Samergaoui ese sí que, madre mía bueno, que luego el... es que no hace falta decir el hola y los hay, déjalo correr, también está muy rico ese tabaco para mí, hola, Ronsa de The Wintertime están ahí guay, los Dublín para un no más dulce oncete es verdad, voy a probar lo que habéis dicho que antes se me ha ido este LOL Dublín ese dulzor a mí me encanta es más, tuve que traer el Darlata porque si no me lo acababa tanto el LOL Dublín como mi wintertime que ahí está y no le dais al final me lo llevo, eh el wintertime no está ahí el wintertime está en mi cuarto ah, vale claro, es que estoy viendo ahí y veo una lata igual y digo, bueno, ahí está el wintertime me alegro me alegro porque es muy buen tabaco la barrica, tío la barrica, sí pero bueno, lo tengo en mi cuarto pero no lo he tocado más desde hace ya dos semanas porque si no el ángel no va a poder fumar nada y ahora me lo fumo, lo llevaré hoy hay que decir que este tabaco fuma magníficamente bien, eh o sea, fuma muy bien y... un tabaco que al venir en corte suelto bueno, ya se habrá visto antes en el vídeo que ha puesto Dani hoy viene el crisol esto es como si fuera una magdalena le falta aquí el bollo es un tabaco que bueno, viene con esta, como habéis visto viene con la galletita esta, a ver ahí está significa que a mí siempre me han molado estas galletitas así tan... con su simbólico y tal es un tabaco que viene en un corte suelto muy agradecido a la hora de cargar la pipa con esos colores tan bonitos esos matices de los tabacos es un corte suelto muy suelto y hay que decir que al olerlo en frío que antes no lo hemos comentado ese olor al ataqueado joder, es que huele este sí que huele bastante este sí que no cambia mucho de estar fumando y olerlo, eh se mantiene bastante... el olor cete está ahí, eh yo no huele nada, pero sí ¿qué le ha pasado Sergio hoy? yo no estaba, pero me acuerdo he dejado la pipa y tal fuma muy bien este tabacón realmente sí a ver la takia no sé, está ahí los orientales no... dar un toquecito de fuego por eso no se huelen mucho el Virginia está presente pero no... yo no lo huelo ahí está presente pero no te está diciendo te tapa el... el fortor de la takia ya te lo tapa y ahora que voy por la mitad, lo que he comentado antes a mí, a vosotros se os sube un poco el toque como a esas maderas, esos ébanos se toca madera o bro en el tabaco digo, eh? no, no, no en el tabaco o lo que comentaba, los toques esos como a esos ébanos, esas maderas esas también tiendas o paraditas que no solo son de cuero sino también como de ébanos tallados de figuritas africanas, también me recuerda un poco que bueno que bueno, ahí nuevamente ya meten también cinturones y movidas, no? pero no me extraña que sea un tabaco tan querido por la por la comunidad, que de hecho ahora vamos a mirar en Tabaco Reviews a ver que que nos cuentan de este de este make up yo tengo que decir que me crea un poquito de humedad un poquito yo por ahora una fumada seca ceniza gris blanquecina genial y fumasolo pues vamos allá marca Peterson mezclado por Dunhill supongo que... por la receta, fabricado por Scandinavian Tobacco Group tipo de mezcla inglesa en la actualidad claro contenido lata que orienta el turco perique, virginia condimento cero corte en cinta embalaje en 50 gramos no sé en putz no en... en lata son 50-50 también pues eso y a ver mejor más que en cinta yo lo veo más corte suelto pero bueno ya se ha entrado un poco en... un poco de bate bueno pues con 649 reseñas supongo que aquí es la mezcla del antiguo Dunhill más... el Peterson de los más reseñados también de los más reseñados así que es flipante le dan sobre un 4 un 3,5 de unido bien merecido eh bien alto fuerza fuerte saborizante saborizante cero sabor completo y nota de habitación tolerable bueno este sí que puede molestar más a gente la verdad y el humor ahora porque está abierto un poco y aún así está cargadete tiene... está condensado a ver fuerza fuerte ojo 411 valoraciones con 4 estrellas el favorito de 90 usuarios muy bien valorado yo a este como la tagueo sí que le doy las 4 pasa que ya va a gustos también si quieres uno un poco más fuerte y ya me empiezo a notar un poco las chichillas flojas el punto ese no te voy a decir que no no sé si yo es que como ya venía así yo ya venía así no se me parece y a mí me está sí que me está como cambiando un poco los tostados no ahora mismo voy a intentar si lo puedo descifrar la lectura del tabaco pero no está igual que al principio tiene como más cuerpate no sé más este creo que sí que es un tabaco que tiene el megalopunch sí que lo tiene sí que te da tiene su cuerpo su carácter es un tabaco también que creo que es un poco de sillóncete eh bueno ya no sé si de sillóncete o de ya de antes de irte a dormir como como en el dibujo que sale aquí el gorrito de dormir quiere decir que de nicotina nicotina yo lo pondría en medio medio un poquito para arriba a ver cómo acabamos por ahora con el whisky increíble eh macalán este un clásico también un whisky que no falla también también ahora el whisky me sabe más sabes cuando tienes esa sensación que parece como entre comillas que se pone más acuado y lo que dice es la barrica el golpe del alcohol esa rasposidad del alcohol se 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 está muy diluido no sé cómo explicarlo pero no 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 tiene tanto ese golpe del alcohol y lo que decía Sergio antes el toque de madera barrica muy definición una buena combinación buen matrimonio entonces este Dani repetirías una fumada del make up a ver bueno si no pudiera conseguir si no pudiera conseguir lor dublin o un wintertime o ya aquí por ejemplo los alemanes como por ejemplo el online no se puede conseguir fácilmente bueno en estancas nacionales se han visto alguna vez si si los otros no se pueden conseguir este no te desagrada no me desagrada este lo acepto la verdad te quedas con el WSX antes por eso me quedo antes con el WSX pero es como dice antes pues yo me quedo con este antes con el WSX me gusta más es como dice antes Sergio es que los orientales turcos a mi por ejemplo no me atraen tanto no me desagradan pero no me atraen tanto tú eres más de mitad virginia mitad attack ¿no? rollo ironside o el otro cual era que era mitad mitad bueno aparte del el que tenemos que traer el commonwealth de Sam & Gawith que es un mitad mitad bueno el wintertime también era la virginia y la takia ¿no? creo que si también es un poco es que a mi a mi me da un poco también comentarios por favor ayudarnos porque esto estamos un poco hablando hablo yo un poco como de intuiciones que no tengo ni idea pero el wintertime puede ser que sea un poco un rollo commonwealth y el el summertime puede ser un poco un rollo un full virginia flake porque ponía aquello que era un virginia maduro son parecidos no lo son los probaremos y daremos opinión pero si queréis dejar comentarios a mi me está gustando es verdad que es un tabaco con carácter no bueno esto también a gusto a lo mejor hay alguien que sí que se lo fuma para darse un pase por la mañana pero yo lo veo más un tabaquete por la tarde o antes de irte a dormir quizás también la verdad es que sí la verdad es que sí la verdad es que sí incluso después de una barbacoa al medio día si eso sería increíble bueno creo que el black el black x creo que pega más que este bueno de nicotina ¿no dices? sí sí no estamos así nosotros ya con el rato que llevamos ya estábamos estábamos doblados ya pero este tabaco lo que me gusta a mí personalmente es que tiene una personalidad muy marcada es un blend muy bien hecho para mi opinión y el toque del lata que ha mezclado con los orientales es verdad que el perique quizás sea más un condimento pero al final como también no sé quién los de los dos no sé si es que al final de cuando expulsa el nariz ese picorcito está ahí es que pero es un picor bastante cero ¿no? este de nariz es muy y entre este y el errimoni que bueno que son diferentes pero me quedo con el yo también ¿eh? yo también me quedo con el make up ¿eh? sí de hecho el early morning es un tabaco que es una inglesa un poco más ligerita pero a mí tampoco me me gustó pero ahora que he ido probando más inglesa me quedo con con este la verdad también es un tabaco que no es muy terroso ¿no? es muy agriste es como redondito no sé también hay gente que creo que a veces le tiene como me incluyo en el saco sobre todo cuando empezamos que le tiene como miedo a las inglesas y tal y luego no son tabacos tan tan agresivos en el sentido de que que sí que es verdad que el olor puede un poco eh amedrentar un poco a un fumador nobel ¿no? que es como uff esto huele esto tiene que ser fumador tengo que decir un un punto negativo que podría decirle es que baja muy muy rápido porque ya estoy al final del último tercio al menos yo vosotros no lo sé pero yo me he quedado un poquito estos típicos tabacos lataqueados cuando yo abro una lata o se la se lo dejo a mi madre y siempre me dicen que huele a eso es como que de entrada el olor en frío es como mucha gente dice uff se imagina el típico olor de un tabaco de pipa así como más aromático más dulzón y huele un lataqueado pero luego fumados realmente son a veces los tabacos menos agresivos como en Inglaterra ya sabéis que no se podía la ley esta no se pueden eh salsear o aromatizar los tabacos pues se te lo se lo tenían que currar de otra forma mezclando orientales que si perique es que es como nos pasó a nosotros al principio cuando íbamos al pipa club olíamos esto y era el plato uff que fuerte huele prefiero mi mi boca un riz por decir algo uff porque no lo sabía porque no nos seducían estos 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 olores en frío pero nos hubieran nos hubieran perjudicado menos que los aromáticos que tocábamos la verdad seguramente pues si y nada y si quieres iniciarte pues para eso están las líneas choice de McBalen que son muy muy natural y si no pues cualquier tabaquete así como un Gold Rush o un Golden Globe ahora que están ahora que si ahora que Samuel Gawith están Golden Globe es un tabaco que yo creo que para iniciar está sí que es verdad que es Virginia y hay que tener cuidado con no calentarlo mucho pero es un tabaco que viene en corte suelto es un tabaco que está muy bueno es más herbal y más y más más suave que un full Virginia free con un best brown pero sí que sube la lecote más y además este tabaco se le pueden sacar muchas matices también el toque de los cueros ese el amaderado el ahumado y no sé no dentro de que tiene su fortor y su cuerpo y su carácter pero no veo un tabaco tampoco tan fuerte por lo menos a mí pero sí que se nota un poquito más que te deja amagar el puntito este ya ya te pica la puerta y dices estoy aquí sí 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 voy a tomarte una infusión de pasiflores valeriana te fumas un nincap y a dormir como un capotillo Estoy en las últimas Yo casi no me tiro Es curioso como el whisky se vuelve más suave, como bien decías y en cambio el tabaco como que lo sube Después de enjuarte la boca con el whisky y probar el tabaco Está riquísimo Pues yo tengo el whisky y me lo he acabado Si me lo he acabado, será por algo Pues valoración final tuya Si lo tengo que medir por individual le doy un 3,5 o un 3,7 incluso Pero si lo tengo que juntar con otros lataqueados le doy un 3 Pero aún así es una nota alta Si, es que está bueno Lo puedo meter en los ricozos Está rico y sano A una reseña así interesante para leer A veces con las inglesas dejan comentarios muy guay La primera frase del primero Bien, bien Sí Sí, este no es el mismo animal de hace 30 años Pero tenemos trato No, supongo que se referirá a los antiguos tángeles Claro Bueno El de siempre Y luego mirar alguno de una estrella También lo podríamos leer Mira, este es cortito de 4 Fuerte sabor a la táctica con el turco de cerca Puede distinguir vagamente el perique Es que es como un condimentillo Y virginias en el fondo Al final se ha mezclado a la perfección con un delicioso sabor Me tomó casi una lata llena para apreciar completamente esta mezcla Y ha llegado a amarla Muy recomendable No te rindas demasiado pronto Crecerá en ti Yo creo que es un tabaco que es bastante seco O sea, no es muy O sea, sí que tiene su punto dulce Pero es más bien seco Pero a la vez redondito Si tengo que buscar entre 600 valoraciones Hay 30 solo de una estrella Como para encontrar una de una estrella Es como para ver que dicen de mal o que no les ha gustado Pero creo que lo puedo Filtrar Filtrar no Pero como de menor a mayor A ti entonces también te ha molado Este tabaquete Vale, no Creo que solamente los más Los más nuevos Pues no Ya para mí Que sea un tabaco que encuentras a nivel nacional También Una propuesta interesante Ya cuando es un tabaco Que te cuesta encontrar una revisión de una estrella Por algo será Es que es muy querido Es que todo es tres, cuatro estrellas Bueno, no lo han pedido desde este tabaco De traerlo al canal Y sí, sí, la verdad es que recomendarlo Pues lo hemos traído Yo solo voy a decir que Como ahora es Peterson Peterson Muy buen trabajo La verdad es que sí He encontrado uno Venga Actualización años después Otra mezcla del ángel No sé por qué me lo imaginaba Digo, esto va a ser uno Uno que lo ha actualizado Otra mezcla del ángel Que para mí Ha perdido casi todo Su encanto Tal como estaba Era una delicia La calidad Abandonó la casa El último año o dos Mantendré mis latas Envejecidas De los años pasados Con mucho cariño Tampoco Espero probar La versión De Danegil ¿Dangil? Sí Revisión original Claro, aquí estaría Pues por las nubes Agregaré que El envejecimiento Prolongado No hace mucho Para mejorar el nightcap Y posiblemente Disminuye las distinciones Entre los sabores De los componentes Dicho esto Guardo varias latas En el sótano Porque un año Más o menos En la lata Es beneficioso Para salvizar un poco Las asperezas Nightcap En mi cañón O sea En mi pipa Para medir mezclas Ingresas pesadas Y completas Esto es mucho Más profundo Que el 965 Y más complejo Que digamos El encantador Pensanke Pensan C Nightcap Es otra mezcla Que debe Aprenderse Antes de uno Pueda ser considerado Educado Con la pipa Y va también Comentar Que De los compañeros De ruta Que hayan tenido El privilegio Y la experiencia De probarlos De danjil Y compararlo con esto Como dejar comentarios Así Ya que nosotros No tenemos Un danjil Un nightcap Danjil Tenemos algún otro Por ahí guardado Como ya viste En algún unboxing De los suscriptores Pero en concreto El nightcap No Así que Dejar comentarios Si es verdad Eso de que pierde mucho O no pierde tanto Así hacemos más interesante El vídeo Y comentamos todo Pero suelen ser Los que le pone una estrella Suelen ser actualizaciones Actualizaciones Como que no les ha gustado Dice que Para pesar que es Este uno de mis favoritos Lo encuentro francamente Infumable en estos días Y por infumable Me refiero a Completamente desequilibrado Sin inspiración E increíble Increíblemente aburrido Esta evaluación Es valida Tanto para el nuevo Peterson Netcam Como para las latas Restantes Que todavía Que todavía llevaba En el nombre de Danji A mí no me lo parece Pero bueno Esta lata de Peterson A mí me parece que Que diga mi opinión Yo creo que ahí se No sé A lo mejor el otro Era el de Danji A lo mejor era sublime Pero Yo creo que hay que darles Un poco de tiempo También no sé Bueno pero es que A ver también Valora lo que están fumando Ahora No te van a No te pueden valorar Valorar Este Tabaco Dentro de 10 años Cuando ya Tengan las bodegas Bien llenas Y todo el tiempo Envejecimiento Etcétera No sé A mí me ha gustado Y si te gusta Pues ya está Y poco más que decir ¿Cómo estáis? Yo ya estoy en el último Tercio ¿Dónde estáis? Y ahora mismo Aquí me ponen una almohada Y me quedo suave ¿Te ha pegado castaña o qué? A ver No tanto como el black iris Pero sí Pega Tabaco profundete Y una mezcla muy bien lograda La verdad Funciona muy bien Pero después de una cena Y lo que comentabas tú De una barbacoa Si te pegas una buena comida Al mediodía Te apalancas en algún sitio Te cargas una buena Cazoleta de N-cap Y ojo que se vienen curvas Una buena fumada Yo creo que este tabaco Es de los que Con el estómago lleno Una sobremesa Con un chupito de whisky Incluso a lo mejor Un brandy Puede ser también Que le quedará bien Más que un ron ¿No? Sí Brandy Yo creo que este también Un brandy Genial pelo Te voy a decir Que deja bastante humillo Sí Yo creo que Lo que decía La parte de No sé si era en este Decía que era Tolerable La nota en habitación Sí Yo creo que Yo creo que no Yo en eso no estoy de acuerdo Yo tampoco Yo tampoco Creo que este Es una persona Que no se ha fumado Y que el humo De por si le moleste Este olor Es un poco más Menos gentil Vamos a decirlo así Pero es posible Que sea más tolerable Que otros Que otros Lo ha taqueado Comentarios Pues bueno Vamos a dejarlo ya ¿No? Sí A mí me queda ya un cuido Yo seguro Le daré el último El último fuego Fuera de cámaras El último fuete El último fuego Y nada compañeros de ruta Dejo la pipica Neycap de Peterson Yo creo Considero que es una mezcla La taqueada mezcla Muy bien conseguida Un buen blend Muy recomendable Y este de la ruta Sí Lo recomendamos ¿No? Totalmente Así que ya sabéis Si no la habéis probado Estáis tardando Y seguro que mucha gente La ha probado Como os he dicho Comentarios Y nada más Tabacaso Palcapaso ¿No? Sabrosón Y ricoso ¿No? Ricoso Pues ya está Compañeros de ruta Esperemos que os haya gustado La reseña Y hasta la próxima travesía Nos vemos Adiós Que el vídeo no ha terminado aún Y además de verdad Queríamos anunciar Que el próximo sábado 12 de marzo Vamos a tener un encuentro Muy especial Con nuestro queridísimo amigo Fabián De Humus al Viento Para reseñar juntos El legendario Mixtur de McBaren El Scottish Blend Y bueno Esperamos que os podáis sumar Estamos avisando con tiempo Para que podáis Apuntarlo en la agenda Y que este Como digo Este próximo 12 de marzo Estemos en el directo juntos Que no me entere yo Que estáis un sábado en casa Y no estáis mirando el directo Que no me entere yo Aparte Que ya sabéis Que tabaco Vamos a reseñar Incluso Podéis intentar conseguirlo O si ya lo tenéis Lo podéis guardar Exclusivamente para este día Pues claro Y así lo fumamos juntos Y bueno Para hacer como hemos dicho siempre Un poco de piña Un poco de comunidad Será el principio De muchos más Pero este va a ser El primero de este 2022 Así que ya sabéis Apuntarlo en la agenda Y nos vemos El 12 de marzo En el directo Nos vemos Adiós Muy bueno Ay Ay Que flamengo Me había quedado bien La de antes Tío Es que yo te he dicho Venga va Hoy no empezamos Hoy no Hoy no Hoy no Mañana Venga Venga Gracias por ver el video.